Vamos a bailar! Vamos a invitar a esos buenos bailadores, a ver Miguel, sáquenla a bailar, compadre, Valterra, sáquenla a bailar, vámonos Valerio, ándele, échele por ahí Ricardo, bailando así bonito, Chicho, a bailar, tío, vámonos a bailar, primo. Comadre, comadre, sáquenla a bailar, yo la vi otra vez, ¿en dónde? Paradita y en la esquina, saben que estoy hablando, ¿de quién? Esa que es mi vecindica, oh. Y yo la vi otra vez, ¿en dónde? Paradita y en la esquina, saben que estoy hablando, ¿de quién? Esa que es mi vecindica, qué bonita, qué bonita, está 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 mi vecindica. Comodores, a bailar Andele veros, vamos a bailar Vamos a bailar bonito Echale Rocío Vamos, vamos, vamos ¿Dónde está mi mujer por ahí que no quiere bailar, hombre? ¡Échale, comadre! Y yo le quería decir ¡Qué cosa! ¡Oiga, qué rete bonita! Y ella se me chileaba Y me movía la cejita ¡Oh! Y yo le quería decir ¡Qué cosa! ¡Oiga, qué rete bonita! Y ella se me chileaba Y me movía las caleritas ¡Qué bonita, qué bonita! Está mi vecindita 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 No, no, no 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 Hey!